¡Va, hostia, que estoy grabando ya! En la mierda móvil el chino, ¿no? Como yo creo que el de... ¿Cuál casco? De momento, sí. ¿Quién es? ¿Quién tens? Ningún. ¿Y compadles? Al ordenador. Tío, que si no estoy pillando. ¡Eba, tío, estoy grabando, eh! Se volaba a tu cara, a tu careto todo el rato. Esto es tonto. Tío, vaya. Esto no... Puto retraso. Yo creo que no le importa, ¿vale? Si falles, que no me grabes un tío. Su normalidad extrema. Pero es que comedor es... ¿Quién se va a asesinar como un moro? Esta es el ramadán. Vale, muy bien. Pues llego en el bebé, ¿qué es el mundo? Eh, si le pego a Vui, yo creo que me y yo. ¡Qué mentiras, hostia! ¡Va! ¡Que esto explotará aquí! ¡Que explote aquí, explota aquí! ¡Pero ahora tira acá para allá! ¡Que no, que tiro acá para acá! ¡Va, calla y tira, va! ¡Pesao! ¡Ey, me da a mí! ¡Po que lo explotaré yo! ¡Po que lo explotaré yo! ¡Ahora la tiro yo! ¡No, la tiro yo! ¡No, la tiro yo! Pues la tiro yo, la tiro yo... Yo no tengo... ¿Es calque? Su casco flipado. ¡A primera! ¡A primera! ¡Pero que... ¡Eh! ¡Que no voy a grabar! ¡Repetimos! ¡Acción! Pero bueno, si la tires alta, se la hará... ...la la he hecho capa aquí ¿Qué va? La tienes que llancha aquí Puto cámara... ¡Pero tengo ahora la pared, tío! ¡Si no lo vale! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira!